Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Akali, ¿vale? De las runas y los objetos más utilizados en la meta actual o más rotos con Akali, por lo que he podido afirmar, ¿no? Por así decirlo. Antes de seguir con la guía, deciros que evidentemente hay otros objetos que se pueden usar con Akali, pero yo creo que estos son los que más le rentan y estas runas son las que más le rentan. Aún así, si tenéis alguna cosa que... algo que opinar o algo que añadir, pues dejadlo en los comentarios, ¿vale? También dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo, cómo ando haciendo, que me estáis pidiendo ahí a full, así que me habéis pedido mucho Akali y aquí está, ¿vale? Y también deciros que en la descripción tengo mi canal de Twitch, ¿vale? Suelo hacer directos diarios cuando puedo, así que... y ahí están los otros mensuales y demás. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de las runas, ¿vale? Con Akali se suele pillar conquistador, ¿por qué? Pensa que dar básicos y tirar habilidades con Akali es muy fácil y es de continuo. Y además, lo bueno que tiene Akali es que las peleas se alargan mucho, porque utilizas mucho el tema de la invisibilidad, que si te mueves, que si te pone detrás suya, que si luego te metes en hierbas, que si sales... Digamos que tú con Akali intentas alargar un poco la pelea, por eso mismo se suele recomendar conquistador, porque cuando tienes el máximo de acumulaciones, cada acumulación te va dando más daño, y cuando tienes el máximo de acumulaciones te curas una salvajada. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que imaginaos a Akali con los nuevos objetos y con esta runa, es bestial. Que bueno, ya os lo comentaré, pero vamos, ves, al final al llegar a más acumulaciones te cuesta un 9% el daño infligido a campeones, así que es bestial, ¿vale? De ahí vamos con... ah, bueno, también se suele usar a veces esta, ¿vale? Sobre la marcha, la moverte y atacar, juntas acumulaciones de energía, ¿vale? Y luego a la 100 acumulaciones, tu siguiente ataque, pues, hace daño adicional y te cura. Y te da velocidad de movimiento. A mí este ítem con Akali no está del todo mal, pero a mí sinceramente me renta mucho más conquistador. Este se suele pillar, sobre todo si crees que si te ha tocado un equipo muy squishy, un equipo que no aguanta mucho y tal, y necesita movilidad más que daño y tal, pues... Este ítem no está del todo mal, pero sinceramente yo prefiero conquistador. Bueno, sí que es verdad que he probado las dos y a mí me rentaba con conquistador. Dejadme en los comentarios qué opináis, pero vamos, yo creo que... Luego de estas tres, 100% concentración absoluta, ¿vale? Aumenta tu regeneración de mana y energía cuando asistes o matas, lo cual es la puta hostia. Uy, le he dado una de hostia al mando sin querer. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que te... pues eso. Es con Akali, con que farmies bien y te hagas alguna kilo, te hallas alguna asista, al final terminas reventando y te es muy fácil llegar a reventar al enemigo, ¿vale? Que el AC está alejado de igual, eres Akali, en cero coma llegas. Luego vamos a ir con leyenda de tenacidad. Se suele pillar esta más que nada porque velocidad de ataque no es que necesite. Y el robo de vida, esta está bien para el late game. Y en mid late game con Akali ya revientas. Yo optaría más por tenacidad por el hecho de que te da CC. Digamos que te da aguante contra el CC más bien. Aguantas más las rentizaciones, los stuns, las polimorfias de Lulu, por ejemplo, etc. Luego el golpe de gracia, ¿vale? Para infligir más daño a los enemigos bajos de vida. O yo muchas veces me pido a lo mejor infligir más daño a campeones que tengan más vida máxima que tú. Si en el equipo enemigo hay mucho, mucho tanque, pensad que Akali es full daño, no es tanque. Así que a veces renta más esta, siempre y cuando el equipo enemigo tenga muchos tanques. Si no tiene muchos tanques, no. Entonces pídate este, ¿vale? Luego en estas secundarias sí que me pido siempre las mismas. Porque una es para robar vida a la hora de hacerle daño a un campeón. Y otra es, recuperas vida a la hora pues también de hacerle daño a un campeón y lanzar habilidades. Sabora Sangríca Zarbora se le pilla con ella porque termina jugándote una salvajada. Imaginaos estas dos junto con las acumulaciones máximas de conquistar. Te curas muchísimo. Más el omnivampirismo que tienes del objeto que ahora os comento. Luego en estas evidentemente velocidad que no se pilla. Se pilla fuerza atable para tener más daño. Tanto en una como en otra. Y luego ya armaduras y mucha adegua o resistencia mágica sin mucho AP. Eso ya depende de tu contrincante. Vale, ahora vamos con los objetos. Cambio la campa que nos moleste. Se suele empezar con sortija de Doran, ¿vale? El anillo de Doran de toda la vida. 15 vida, vida, bueno, poder de habilidad. Así farmías mejor. Y encima, pues bueno, eh... Sí, como no tiene mana, restauras vida. Digamos que esto para robar vida está bastante bien. Y Akali ya sabéis que es un personaje que en Erli tampoco es que sea aquí el puto en la puta hostia. Así que le viene bien, ¿no? Luego, poción de vida y centilena invisible. Yo os estoy comentando la build tanto de mid como de top, ¿vale? Akali se puede jugar tanto en una línea como en otra. Yo la aconsejo en mid, pero se puede jugar top también, ¿eh? Sin problemas. Por lo que este ítem es primordial. Evidentemente tenéis que aprender a guardear muy bien. Y luego vamos con los objetos principales. Yo sinceramente prefiero pillarme el agrietador. Aquí os comento los dos objetos míticos que se suelen pillar con Akali, que son agrietador y cosecha nocturna. Esto digamos que, a ver, no es del todo mal. Te da mucho poder de habilidad, vida, aceleración de habilidad. Te inflige bastante daño. Corres mucho. Esta va muy bien con pies veloces, por ejemplo. Llegas a correr una bestialidad. No te pilla ni puto Peter y tal. Pues sinceramente a mí me renta mucho más esta, ¿vale? Porque además de que te da omnivampirismo, cosa que esta no te da, cosa que se nota un huevo. Por eso mismo os he dicho que esta suele ir con pies veloces y tal, porque a lo mejor te renta un poco más y de menos. Por el tema de como con pies veloces te curas, pero con esto no. Pero yo sinceramente prefiero agrietador. Le viene de perlas. Además de que te da omnivampirismo, que lo que hace omnivampirismo es que robes vida tanto de básicos como habilidades. Y ya sabéis que Akali tiene el basicazo ese. ¿El karma se llama? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el puto arma ese? No me acuerdo. Bueno, el arma de Akali a la hora ya sabes que tiene una habilidad, ¿no? El siguiente ataque básico siempre y cuando salgas del rango, pues es un ataque medio a distancia, ¿no? Y entre una y otra, pues te curas una puta salvajada. Y aceleración de habilidad si tienes antes las habilidades. Para aquí lo importante es que por cada segundo en combate contra campeones, perfecto, con el conquistador, infliges 3% de daño adicional, máximo 15%. Al tener máximo de fuerza, el daño adicional se inflige como daño verdadero. Para que no sepas lo que es daño verdadero, y ignoras parte de la armadura y la resistencia mágica del objetivo. Y la pasión mítica, bueno, otorga a todos los objetos legendarios penetración mágica, perfecto contra tanques. Pero bueno, aquí lo importante es que cuanto más dure la pelea, más daño haces. Al igual que la runa del conquistador que os comenté. Por eso el conquistador más este ítem son acojonantes, ¿vale? Cuanto más dure la pelea, más daño vas haciendo, y al final te terminas curando una salvajada. Porque evidentemente cuanto más daño haces, más te terminas curando, en parte, porque es el 15% omnivampirismo. Así que sinceramente, este ítem es primordial con Akali. Déjamelo comentar en qué opináis, pero vamos. Luego se suele pillar botas hechicero, que te abre penetración mágica y velocidad de movimiento. Si el equipo enemigo tiene mucho CC o mucho AP, siempre te puedes pillar las botas estas, ¿vale? Las mercuriales, porque te han tenido acido y residencia mágica. O si hay mucho AD, siempre te puedes pillar estas de aquí, que son punteras de acero revestidas, porque te dan armadura. Y, pues bueno, y bloqueas daño. Eso sí, te sale mucho AD y te están tocando mucho las pelotas, pero no se suele pillar, se suelen pillar estas con Akali. Y más ahora que está tan rota. De ahí vamos con el abroce demoníaco. Este ítem me puta encanta, ¿vale? Hay muchos campeones que utilizan este ítem y están rotísimos, y uno de ellos es Akali. Poder de habilidad, vida y encima, lo mejor es la pasiva, ¿vale? Mirada azacana. Infligir daño de habilidad, la Q que estás lanzando todo el rato. Quema a los enemigos un 1,5% de su vida máxima como daño mágico cada segundo durante 4 segundos. Durante 4 segundos, si el objetivo en el enemigo tiene mucha vida, le haces mucho más daño. Pero da igual, porque aunque tenga mucha vida o no, esos 4 segundos de quemadura de este ítem se notan un huevo. Obtienes 10 de armadura y resistencia mágica a un campeón, uy, si un campeón se ve afectado, ¿vale? Más 2,5 de armadura y resistencia mágica porque al campeón adicional, afectado. Ya sabéis que Akali tiene habilidades en área, ¿vale? Por eso el mismo este ítem está tan roto, porque si das a más de uno, el efecto este se nota mucho más. Si tú te metes en una team fight y das a 4 a la vez, a lo mejor durante 4 segundos les empiezas a quitar vida a todos. Que junto con el omnivampirismo de la retadora y además, pues se nota bastante. Como son muchas habilidades a distancia, a lo mejor te terminas jugando bastante y terminas haciendo mucho daño. O incluso el típico que se escapa con un flash gracias a la quemadura esta muere. Este ítem es acojonante con Akali, sinceramente. Luego está el zonias, el de toda la vida, ¿vale? Armadura, port de habilidad, aceleración de habilidad. Si tienes antes las habilidades, perfecto. Y esto sí que es una activa, ¿vale? Activas, te quedas en éstasis durante X segundos. Esto está muy bien para meterte, lanzar todo, pum, lanzas esto para que no te hagan daño. Y así el CD de las habilidades vuelve a estar, ¿no? Operativo. Y digamos con esto puedes incluso divear, entrar en torres, reventar al enemigo en 0 coma y demás. Además de que te da mucha armadura, cosa que está bastante bien contra des. Y lo bueno es que os aconsejo pillar o guardar el abrazo del buscador casi de primeras o el cronómetro, dependiendo de cómo vayas a jugar. Os digo esto más que nada porque matar una unidad otorga una armadura, máximo 30. Digamos que esto, una vez lo compras, lo vas stackeando y así vas consiguiendo más armadura. Esto suele ser por si estás un poco jodido en ese momento de la partida con los ADs o similar. Si no, pues optas antes por el codice diabólico porque te da vida y aceleración. Este es agresivo, este es defensivo, ni más ni menos. Luego tenemos maldición del liche, que esta, la nueva maldición del liche está muy rota, ¿vale? 80% de habilidad, velocidad de movimiento, 10% perfecto. Así corres más, Akali con el tema de la bomba de humo, eso como coño se llame, es la puta hostia. Y la pasiva, ¿vale? Después de usar una habilidad, tu próximo ataque recibe una mejora de 150 daño de ataque base, más 60% de poder de habilidad. Es un puto canteo, se te va de las manos. El basicace ese que mete con la mierda esta del arma de Akali, que no recuerdo el nombre ahora mismo, mete una salvajada. Encima tiene 2,5 segundos de enfriamiento. Akali, cada 2,5 segundos, es capaz de lanzar una Q perfectamente. A lo mejor en medio de una pelea y como las peleas se alargan debido a este ítem, a que es Akali. Porque Akali es un personaje que suele alargar las peleas. Y luego el conquistador, pues llega un momento en el que maldición del liche, a lo mejor la pasiva la has usado 3-4 veces, sin darte cuenta. Y das un basicazo de la hostia. Encima después del basicazo de la hostia, encima le quemas gracias a abrazo demoníaco. Es un canteo. Y luego el sombrero de mortífero de rabadón, porque ya con esto te cagas. Porque es 120 de poder de habilidad y encima aumenta tu poder de habilidad total un 35%. Y aún más que todo el poder de habilidad que tienes, pues aumenta. Ni más ni menos. Llega un momento en el que se te va de las putas manos. Si le lanzas una Q y es como si hubiera lanzado 8 Q seguidas, ¿vale? Esta es la build principal. Y yo la que suelo usar en el orden correcto. Yo me lo suelo pillar tal cual. Además, se suele empezar con mirada absorbente por el tema del omnivampirismo. Porque necesitas robar vida a los minions y demás. Pero vamos. Luego vamos con los objetos secundarios. Ya os he comentado este, ¿vale? Que era o pillarte esto o este. Yo sinceramente prefiero este mil veces. Pero podéis probar el cosechado nocturno. O el agredador porque son dos objetos míticos. Solo podéis tener uno, ya sabéis. Este te da... ¿Ves? Otorga todos los objetos legendarios. 5 aceleración de habilidad. Este en cambio te da penetración mágica. Yo la prefiero con Akali. Pero bueno. Luego tenemos el Bacu del Vacío. Este está orientado hacia los tanques. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Esto te viene puta madre. Porque te da 40 de penetración mágica. Y eso lo que hace es ignorar parte de la resistencia mágica del enemigo. Si el enemigo es muy tanque y tiene mucha resistencia mágica. Porque los tanques suelen tener mucha resistencia mágica. Siempre y cuando en tu equipo haya mucho AP. O el AP esté reventando a la mansalva. Como tú por ejemplo con Akali. Pues entonces pídate este ítem. Si no, no te lo pillas. Luego robar el vas de Mejai. Aquí es donde viene un poco la cosa. Que es ya el último ítem que os quiero comentar. El sello de la oscuridad siempre y cuando vayas bien. Este ítem se suele pillar casi de primeras. En plan más o menos por aquí. Entre a lo mejor después de este. O se suele pillar casi de primera. Siempre y cuando te lleves alguna kill. Le farmes de puta madre. Revientas al enemigo. A lo mejor vas 2-0 y vas de puta madre. Y si crees que la partida lo vas a hacer bastante bien. Siempre puedes pillarte el sello oscuro. Porque lo que hace es que tiene dos pasivas. Otorga dos acumulaciones. Por asesinato de campeón. Una acumulación para resistencia. Digamos que tú vas acumulando. Y bueno. Pierdes 4 al morir. Vale. Pero otorga 5 de habilidad por cada acumulación. Y las acumulaciones obtenidas de gloria. Se mantienen entre este objeto y robar almas. El robar almas es la evolución. Sin más. Cuando tú te pillas este ítem. Es para decir. Vale. Esta partida la voy a tener que. Una. No voy a morir. Casi nunca. Y dos. Voy a intentar resistir y matar siempre que pueda. Llega un momento en el que cuando consigues el máximo de acumulaciones. Con este objeto. Vale. Pasa esto. Vale. Tú luego te mejoras el objeto. El sello. Al robar almas de Mejai. Y te da vida por de habilidad. Pero obtienes 4 acumulaciones por asesinato. Dos por asistencia. Máxima acumulación es 25. Tal. Como te hagas las 25 acumulaciones. Con Akali. Y metes una puta salvajada. Otra vez 5 de poder de habilidad. Por cada acumulación de gloria. Y obtienes 10% de velocidad de movimiento. Si tienes al menos 10. Imaginaos 25 acumulaciones. Es un puto canteo. Si cada una te da 5 de poder de habilidad. Sacas una de poder de habilidad de la hostia. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente si te matan. Pierdes acumulaciones. Vale. Y cuanto más te maten. Más acumulaciones pierdes. Y a lo mejor al final te quedas con 2. 5 acumulaciones. Y es una mierda. Este siempre y cuando la partida te vaya muy bien. Sin este ítem ni te lo pillas. El sello de la oscuridad. Pero bueno. Por lo demás. Ya os he comentado los objetos secundarios. Aún así está la will principal. Y más utilizada. Y yo sinceramente. La que opino que está más rota con Akali. En el meta actual. Pero para gustos. Colores. Así que nada chicos. Espero que sea renta esta guía. Como siempre os digo. Si queréis guía de otro campeón. Me las guíes en los comentarios. Últimamente estoy haciendo estas guías. Parece ser que os está gustando. Estoy recibiendo muchos likes. Muchos comentarios. De gente que me está pidiendo guías. De campeones y demás. Gente que está aprendiendo mucho. Sobre los nuevos ítems. Que no. Que no saben que hace una cosa. O que hace otra. O que es mejor que otra. O en qué situación usarla o no. Y tal. Así que yo creo que en parte. Estas guías. Os ayuda bastante. Por lo que he estado ahí observando. Así que nada. Todo un placer. Me alegro mucho. Leer los comentarios que leo. La verdad. Últimamente están bastante guays. Y nada más chicos. Como siempre. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Os aconsejo que os suscribáis. Y tal. Activad la campanita. Tanto en YouTube como en Twitch. Y pues dejadme en los comentarios. Que campeones creéis que siga trayendo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.